¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este jueves 16 de julio del 2015. Les presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Integrantes del Frente de Izquierda Tuxlan ratifican sus declaraciones sobre el candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional, Francisco Rojas Toledo, a quien nuevamente calificaron de mentiroso y oportunista al querer de nueva cuenta buscar la alcaldía capitalina, enmendar los graves errores cometidos durante su administración y enriquecerse ilícitamente otra vez con recursos públicos. México es el decidido aliado a los esfuerzos de Francia para mitigar los efectos del calentamiento global y apoyará al presidente francés, François Hollande, para el éxito de la XXI Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, COP21, que planteará que los acuerdos alcanzados hasta ahora sean vinculantes para todas las naciones. Tras 25 días de intensa actividad proselitista, los diferentes candidatos a diputados locales y presidentes municipales de los 24 distritos electorales en que se divide el Estado, cerraron el día de ayer su campaña política dedicada a la obtención del voto ciudadano, presentando propuestas y proyectos, acciones y su plataforma electoral en afán de lograr credibilidad y confianza del electorado para llegar a ocupar el cargo público. El gobernador Manuel Velasco Cuello atestiguó la firma de convenio de colaboración entre el Seguro Popular y el Instituto Nacional para la Atención de los Adultos Mayores, el INAPAM, el cual garantizará la inclusión de más abuelitos a esquemas de salud en Chiapas. Esta fue la información más relevante hasta el momento. Si desea conocer más detalles, lo invito a adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. De manera digital podrá encontrar más detalles en nuestra página web www.cuartepoder.mx Que tenga un excelente día.